...de Medicina de la Universidad Gabriel René Morero en Santa Cruz se suman a las movilizaciones. Franklin Cisterna con más detalles. Adelante. Efectivamente, la Federación Universitaria Local se va a sumar a las medidas de presión que están teniendo los médicos para rechazar este artículo. Ellos están reunidos en este momento donde han tenido una asamblea y han decidido hacer esta acción. Vamos a conversar con don Ismael Medrano, él es dirigente de los universitarios, que nos va a dar más detalles. Buenas noches. Buenas noches y un saludo a toda la audiencia. Es así, estamos aquí en presencia de nuestros compañeros representantes de los distintos centros internos del ICU, nuestro compañero representante de la carrera en Medicina. Mañana los universitarios estaremos presentes y convocamos a nuestros compañeros en la gran manifestación que empezará en el Hospital San Juan de Dios a las 9 de la mañana. De ahí y a partir de ahora, como ya lo habíamos mencionado desde la Federación Universitaria Local y todos los estudiantes de La Gabriel, estaremos apoyando a nuestros compañeros del área de salud porque consideramos que es legítimo y es justo el pedido que tienen para ejercer su profesión de manera libre. Nuestro compañero de medicina, odontología, enfermería, bioquímica, farmacia y en realidad todos los profesionales que nos vemos aquejados por un gobierno atropellador de nuestros derechos. ¿Movilización permanente, bloqueos o qué tipo de medidas? Nos sumamos a las medidas que ya los médicos y el área de salud está tomando. Ellos ya han hecho diferentes medidas y nosotros lo que vamos a hacer es reforzar estas medidas con los compañeros de base, pero principalmente con los dirigentes como hoy estamos presentes, por ejemplo, con los centros de estudiantes, el ICU y obviamente la Federación. ¿Qué opinas de lo que ha sucedido en La Paz, enfrentamiento de la policía con universitario? Nos solidarizamos con los compañeros de La Paz. Le hemos mandado nosotros nuestra solidaridad al Ejecutivo de la FUL de La Paz, quien ha visto además de la vulneración física a los compañeros, también la vulneración de la autonomía universitaria, porque este gobierno prepotente entró al monobloc a pesar de ser una institución autónoma y que no permite desde tiempo de la dictadura el ingreso de policías. Nosotros vamos a estar desde Santa Cruz apoyando la medida y también obviamente en honor a esos compañeros que el día de hoy han salido lastimados por la prepotencia de este gobierno, que realmente no considera para nada el derecho y la opinión del pueblo. ¿Hay marcha atrás a pesar de la época de fin de año? Nosotros a pesar de que estamos en vacaciones y a pesar de que varios de nuestros compañeros ya evidentemente están en el receso, igual estamos saliendo a las calles porque la lucha no tiene tregua, porque es fin de año, pero aún así necesitamos irnos a estas fiestas con la seguridad de que vamos a tener un mejor país de aquí para adelante. Por eso podemos decirle al pueblo que se siente, se siente, la U está presente.